A ver, por atrás no hay camino, perfecto, vamos por ahí. Acto 2, capítulo 3. ¡Oh, ya ven! ¡Todo no te queda! ¡Más! ¡Más! ¡Ya! ¡No! ¡Madre mía! No se terminan, eh. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Un obstáculo inicia! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Qué hija de puta! Eso no me lo esperaba. ¡Qué hija de puta! ¡Zorra de mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Le mata yo! ¡Vamos! ¡Que cueste! ¡Ahí vengan uno! ¡Perfecto! ¡Gracias conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Fue un segundo, vale! ¡Ella sale ahí! Genial. Pero si se mueves ella, sería mejor. ¡Ahí, ahí! Bueno, pues hay que atacar la, por Dios Toma Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Te queda algo? ¿Qué cerca han pasado? No No puedo darte ahí Mira, mira, ya está Mira, mira Madre mía No se rinde, no se rinde esta mujer Ya, ahí, ahí Oh, uff, creía que me había matado a mí Qué susto me he dado, por Dios Madre mía, creía que me había reinventado mi hila, tío Vale, aquí no hay nada Vamos a seguir Aquí abajo, no creo que hará Vamos, venga Vamos, antes de que llegue el viento, un punto de control, además, perfecto No hay mucho espacio entre nosotros y esa barba, tenemos que correr Vamos a correr Disculpa, venga Ahí está, vamos La carretera O el alcance del río O... no sé, no sé, no sé, no sé, venga, vamos a ir 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 ahan la Vamos a ir no hay nada más no no, ponete ya coño ahí así que se ha ido un poco hay que cañonar aquí, lo fue, lo salí no no cuando nosotros no hay nada más que debemos a ver ahí no hay nada más a ver ¡Gracias! ¡Gen nos ha encargado! ¿Ahora qué? ¡Dividimos el fuego! James, ¿cuál lado quieres? ¡Vamos a la izquierda! Kate, ahora, ¡puedes a la izquierda! ¡Lo he entendido! ¡Vamos a la izquierda! ¡Joder, lo da en la cara! ¡Está muerto! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Ahora se fue destruido! ¡Nexo! ¡No, no, no, no! ¡Bardy en marcha! ¡Vamos a la izquierda! ¡Ah, perfecto! ¡Vamos! ¡Esto es muerto! ¡Vamos a la izquierda! ¡Venga! ¡Ah, ahí! ¡Esto es ahí! ¡Está aquí al lado! No hay tanto. ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos! Hey, try shooting the game from the other side. We are on the right to use force. Just what I need. Units attacking. Throw a strat. Another dead shepherd. Oh, oh, oh. Got it. Another team being destroyed. Eh, we have to go to the other door, right? It's open, go! Let's go. Condor, incoming! Let's go, put it in there. Ah, shit! Gates locked! See if there's a way to open it from your side! Gates open! Above the roof! Now, Kate, help us out! Another dead shepherd! Another dead shepherd! Got it! They're reloading! Okay, I don't know. Yeah, I'm gonna go. Investigating the vehicle to get the target. We are going down! Oh, my God! Oh! Oh! Oh, my God! Oh! 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 Eh, what? Oh! 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 ¡Vamos! ¡Concione bien! ¡Perfecto! ¡Uff! Esto me ha dado más costo, yo creía que era uno de ellos. ¡Dios, Dios! ¡Vamos a dejar el lemba en un muestro! ¡Vamos! 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 ¿Te voy a quedarte cerca delگ abajo? ¿Dónde están estos tío? ¡Vamos, muere! ¡Citid! Vale ¿Qué pasa, no? ¡Oh, no! ¡Oh, no me jodas! ¡No me jodas, puto guardián de los huevos! ¿Qué es eso ahora? ¿No? ¿El cabrón? Vale ¿Puede la otra? ¡Papá! ¡La espalda está llegando! ¡Todo bien! ¡A través de la puerta! ¡Tenemos que llegar a esa barra! ¡Vamos! 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 ¡La espalda está llegando! ¡Mierda! Vale. Hay que evitarlas. Espero que haya sido un punto de control esto. ¡La espalda está llegando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay! Vale. Creo que no se puede pasar corriendo tampoco. Vamos a ver. Vamos, tibura del suelo Vamos Oh, mierda Tiene que salir Malditos, malditos, venga Por aquí, esperamos un momento Por aquí Vale, seguimos Ah, mierda Vale, no, por ahí no Otra vez Estoy haciendo el ridículo, eh Ni siquiera son enemigos, son rayos Vale Vale Vamos, tibura del suelo Vamos, tibura del suelo Vamos, tibura del suelo ¡Vamos, tibura del suelo! ¡Uff! Tengo que hacer nada bajo este último Madre mía, bueno, ya está, venga, perfecto ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Berada! But if you don't come out Immediately I can't be held responsible For what happens next To you Or your son Well Hold it 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 Gracias.